Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Betis Español X. Alec Tierra Madrid B. Tafajoliz X. El Chalmería B. Atlético Madrid Real B. Levante Rayo B. Barcelona Valencia B. Recreativo Alcorcón B. Mallorca Sporting X. Alaves Córdoba X. Jaén Lugo B. Vat. Conferadena Murcia X. Deportivo Sabadell Vat. Eibar Las Palmas Vat. Málaga, Sevilla X. 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 ¡Gracias!